Voy a llamar a la policía, a la migra, se le escucha decir a este hombre descrito como anglosajón de entre unos 39 años de edad, que fue al camión sabor casero en Portland, Oregon, el lunes 11 de junio, que al parecerle caros los tacos, comenzó a insultar a los dueños del negocio. El hombre este llegó y se paró frente al menú y ya fue mi esposo y ya iba a cerrar porque nosotros teníamos una cita y entonces vimos que venían y le dije espérate que atendemos los últimos y ya nos vamos. Entonces entraron, vieron el menú y me preguntó, ¿cuánto cuestan los tacos? Y le dije, cuestan a dos cincuenta y mire, yo las tortillas las hago a mano. En cuanto me piden los tacos, yo les hago las tortillas y le dije, cuestan a dos cincuenta y me insultó. Me dijo, no sé si me dan cosa decir, pero me dijo, ¿what the fuck is this, perra? Me dijo así en inglés. Situación que decidieron compartir, dice ella y su esposo, por el odio que ha inculcado a los ciudadanos estadounidenses, el presidente Donald Trump. Le dijo, voy a regresar, lo que no está seguro. Y la verdad ahorita tenemos miedo por la situación que está pasando ahorita en el país. Mucha gente la están asesinando a veces sin tener ningún, sin tener nada y es el miedo a nosotros y no entiendo cuál es su punto de ello, ¿me entiendes? Y es que la pareja dice que desde que abrieron el camión de comida hace cuatro años nunca les había pasado algo similar. Y es que dicen haber llamado a la policía para denunciar lo sucedido, pero no les hicieron caso y solo esperan que la persona que les gritó no se vuelva a aparecer por esa área, reportó Silvio Ben para Bondo Hispánico. Gracias. 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 Gracias.